Cinec ya nos mostró oficialmente al Motorola RAZR 2020, si desafortunadamente estará disponible hasta enero del próximo año pero se podrá preordenar en algún punto de diciembre de este mismo 2019, pero bueno como dice el título del video, este teléfono es leal, es elegante y es asombroso, bueno de eso lo decidirás tú al final, por lo pronto te recuerdo que yo soy el crítico de la tecnología y tú estás en un nuevo video. 1500 dólares, este es el precio oficial que tendrá esta combinación de nostalgia, gama media, cámara mediocre, batería bastante pobre y fragilidad total, pero a quien engaño, realmente este smartphone no necesita ser el mejor en especificaciones técnicas, cámara o precio, no, este terminal aprovecha la nueva tecnología de las pantallas flexibles para traer de regreso algo que algunos usuarios extrañaban, como es un diseño tipo plegable, un tamaño compacto y un aire retro que realmente enamora la vista. Ya estamos en el año 2019 y el mercado ha aprendido a realizar compras más inteligentes, es decir, obtener más valor por su dinero, es por eso que las compañías han tenido que abandonar modelos que no cumplen con estos estándares, reemplazándolos por mejores opciones que si vale la pena adquirir, y bueno, las compañías que no han entendido todavía esto, se han ido en picada, sin embargo aún existe un gran mercado que está dispuesto a pagar mucho dinero simplemente por la exclusividad que puede tener un terminal con características especiales, a esto le llamamos actualmente la gama premium. El Motorola RAZR 2020 carece de muchas ventajas de un gama premium, pero no se puede negar que aún mantiene el aspecto más importante de esta gama, que es la exclusividad, pues aunque podamos criticar sus características técnicas, hay que decir que Motorola ha presentado lo que hasta el momento parece ser la mejor implementación de una pantalla flexible en un smartphone, pues nos devuelve la capacidad de tener un dispositivo de bolsillo sin renunciar a una pantalla grande, inclusive de aspecto cinemático 21 a 9, pero la cosa no termina allí, pues el mecanismo usado en el Motorola RAZR 2020 aparentemente es más robusto que el de los smartphones flexibles que hemos visto a lo largo de este año, incluso se parece mucho a lo que presentó Microsoft en su última conferencia cuando anunció la Surface Duo, es decir, es un sistema de microengranes que apenas dejan una pequeña distancia entre ambas pantallas cuando se mantiene de forma cerrada. Por fuera tenemos una pantalla táctil para leer notificaciones, usar controles multimedia, tomar fotografías y otras muchas cosas más, por otro lado la ubicación de lector de huellas en la quijada del teléfono para mi parecer es una excelente elección y la verdad es que lo prefiero mil veces así antes que tener un lector debajo de la pantalla que no funcione bien o un sistema de reconocimiento facial como en el iPhone 11 que realmente no es cómodo de usar. El puerto de datos y carga es un USB tipo C compatible con carga rápida de hasta 15 watts, aunque no tiene recarga inalámbrica, pero como ya se imaginarán esa no es la única carencia que tiene este terminal ya que tampoco obtiene un puerto para auriculares, si es una mala noticia para muchos pero para ellos Motorola al menos tuvo la decencia de incluir en la caja un adaptador USB a 3.5 milímetros para que sigan usando los audífonos de toda la vida, eso sí que me recuerda a los celulares de los años 2000. En fin que les puedo decir, en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace a la nota de Ginet para que puedas leer más a detalle todas las impresiones de una persona que ya lleva tiempo usando este terminal, en cuanto a mí debo admitirlo, este no es un smartphone que llame mi atención, yo veo demasiadas desventajas para un equipo que cuesta 1500 dólares, sin embargo debo admitir que Motorola ha realizado perfectamente bien su trabajo esta vez, es decir su objetivo no era traer un gama premium con todo lo mejor del mercado, sino que era traer un remake de uno de los celulares más icónicos de la historia y muchas de sus ideas fueron implementadas de manera excelente, por ese lado es difícil criticar al Motorola Razr 2020, sin duda es un producto que alegrará a muchos y me atrevo a decir, tendrá unas ventas muy pero muy buenas, pese a que tiene muchas carencias tecnológicas, pero ponte a pensarlo de esta manera, si a la Nintendo Switch le funciona, ¿por qué no le va a funcionar a Motorola? Y con eso amigos, les dejo abierta la caja de comentarios, cuéntame tu opinión y nos vemos en el siguiente vídeo, que será de un tema completamente diferente.